He tenido la fortuna de caminar con la gobernadora por muchos años, desde el año 2013, como ustedes saben, cuando fue candidata a diputada local, luego como candidata a presidenta municipal, luego como candidata a gobernadora y bueno, pues soy testigo de su honestidad, del gran compromiso que tiene con Chihuahua y con los chihuahuenses, de esa lucha por evitar el dolor evitable, de esa resiliencia que ha tenido como mujer, de esa gran fuerza y pues ahora sí que, como dije ahí, que cuenta conmigo, con todo el respaldo, no solamente de un servidor, sino estoy seguro de la ciudad de Chihuahua.